hola cómo están bienvenidos a este canal de blogs hoy estamos a 4 de noviembre jueves y nos estamos por ir a hacer unas entregas de perfumes así que vamos a ver si les puedo firmar un poquito el día está hermoso pero hace calor así que bueno nada me puse este vestidito con zapatillas súper cómoda para caminar y bueno como les dije voy a ver si les puedo filmar porque últimamente salgo y me olvido de filmarles pero bueno voy a hacer todo lo posible así que nos vemos más tarde bueno vinimos a entregar perfumes acá está el congreso así que hola cómo están hoy es viernes 5 de octubre y les pido disculpas porque ayer no les terminé de bloguear así que discúlpenme hoy les quiero compartir un día muy lindo la verdad que pasé una tarde muy linda muy perfumada y les voy a contar por partes hoy a la mañana recibo de canon dos fragancias que se las voy a estar mostrando en el canal principal morolop que se los dejo en la cajita de descripción gracias a ustedes que le escriben a la marca describieron a la marca y le pidieron que me enviara las nuevas fragancias para que yo las pueda reseñar y bueno les hicieron caso y me enviaron el nuevo de paula que se llama alegría les voy a hacer el unboxing con mis primeras impresiones y también el caro cuore amore que son los nuevos lanzamientos de canon así que súper contenta y muy agradecida con ustedes y la verdad que bueno ya en el unboxing veremos si se parecen algunas fragancias de diseñador y ya se los contaré y luego cuando ya las pruebe bien les voy a hacer reseña como les hago de todas las marcas por separado para que ustedes les sea más fácil a la hora de buscar fragancias por marcas que ya tengan por así los vídeos por marca y bueno y por otro lado estuve con una seguidora que más que seguidora es una amiga porque ustedes son mis amigos es así yo los quiero tanto que los siento amigos y con marce hablamos hace un montón ella me decía hace un montón y me quiso traer unos obsequios así que bueno estuvimos tomando un cafecito les voy a poner una foto porque la verdad que no filme nada de la emoción y nos pusimos a charlar que la verdad que uno se olvida y ni siquiera saqué fotos de los perfumes que ella trajo para que yo pruebe estuvo muy muy linda ese momento la tarde estuvo maravilloso para mí porque hablar de perfumes es algo que me encanta y lo lindo de esto es eso poder compartir la misma pasión y poder hablar horas y horas de perfume sin aburrir al otro porque me pasa de que si hablas con personas que no son fanáticos o fanáticas de las fragancias puedes hablar un rato y ya luego cambiar de tema porque es como que se aburren pero bueno uno acá se siente cómodo y eso es lo lindo bueno y me trajo un montón de regalos y se los quiero compartir porque la verdad que se pasó te pasaste marce estoy súper contenta ya te agradecí en persona y bueno por acá también y nada estoy estoy todavía que no caigo estoy sorprendida miren en esta bolsa de juleria que me trajo vamos a empezar con las fragancias porque hay de todo de todo un poco este perfume que es la nueva fragancia ona de ona saint y este perfume que es de 100 mililitros ella lo compró y no le quedó bien para ella no sé no le quedó bien en su piel porque tiene grosellas negras miren lo que es la botella divina huele exquisito a mí me encantó muy elegante en una fragancia elegante me encanta me encanta y marce me dijo que había escuchado que este perfume era un dupe del de un perfume de valentina así que bueno después les voy a investigar bien creo que comparten notas creo que es el dona es un nombre difícil bueno después les dejo el nombre por acá abajo pero todavía no me fijé no no mire nada así que bueno ese es el dato que ya me pasó por otro lado me obsequió este perfume de cacharel amor amor que ella dice que le encanta pero bueno es como que se cansó ya de la fragancia que a veces nos pasa este es de 100 mililitros y como pueden ver está lleno 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 y es un perfume que a mí me gusta mucho y yo tengo la imitación que es la versión de ice de orgeval y miren cuando les digo que imitan muy bien miren hasta la botella es exactamente igual y yo lo tengo utilizado un poquito porque tengo otras que se le parecen así que bueno tengo la fragancia y ahora tengo el original que nunca lo había tenido en mi colección así que me encanta es una botella que me encanta y el aroma es exquisito muy lindo así que muchas gracias marce estoy súper contenta y luego me obsequia este perfume el nuevo de quartz y es el blossom es de 100 mililitros pero menos el obsequia por dos ella compró ambas fragancias las dos de 100 mililitros esta está cerradita a ver si que obviamente lo probó le gusta si bien es un perfume que es muy lindo ella en su piel no la convencí no le convencía como olía es un perfume fresco floral un toque cítrico es muy lindo lo voy a aplicar acá porque yo tengo perfume es bien bien fresquito les digo que es ideal para esta época me encantó aparte yo soy fanática de los perfumes con rosas y éste tiene acá tiene las notas tiene pétalos de rosa bergamota esencia de rosa vainilla y más blanco es muy muy lindo muy fresquito y se le siente la bergamota es una fragancia muy linda me encantó así que bueno imagínense lo tengo por dos súper súper contenta es muchísimo es muchísimo por otro lado me obsequió muestras la hora que estoy en shock todavía como pueden ver todavía es como que no entiendo nada tengo este esta muestra de kenzo flower de kenzo soy intenso y interdit y irresistible que obviamente yo tengo el perfume me encanta por otro lado me trajo el perfume de dior este es de la línea porto fino les voy a dejar la foto que porque no me acuerdo el nombre y la verdad que no conocía había probado uno de la línea y también son así fresquitos me había gustado mucho pero este es la verdad que está muy muy lindo y me hace recordar al al neroli portobelo de ayer de orgeval que yo se los mostré tiene ese estilo pero este es intenso este se le siente más lo lo cítrico huele a limón es muy lindo muy lindo y después me regaló esta mini talla de mongerland y es el nuevo el sparkling bouquet es una fragancia que me encantó yo tengo el mongerland floral les digo que este es muy lindo es muy lindo muy fresquito este tiene un estilo al floral que yo tengo y me gusta pero este tiene es más fresco qué lindo al otro al que yo tengo se le siente más la lavanda este se le sienten las flores es muy lindo y se suma a las mini tallas que yo tengo ya un día les voy a mostrar todas las mini tallas que tengo no tengo muchas pero tengo así que hay estoy súper contenta bueno por otro lado me obsequió este producto que es un reparador de puntas para el pelo que me viene bárbaro porque ustedes saben que yo me hago de todo hoy está en modo rebelde el pelo cuando hay humedad por más que me lo alice me haga todo y que los rebeldes miren qué lindo este producto la verdad que yo no conocía la marca así que una genia marzo estoy la verdad que es como cuando los chicos entran a la juguetería y y se quedan así impactados de ver los juguetes bueno más o menos me siento así después este cuaderno de chair miren qué belleza qué belleza que me encantó porque me sirve para anotar mis vídeos o mejor para anotar cuando yo anoto los pedidos de los perfumes de candy spring los tengo en un cuaderno que ya me quedan pocas hojas me viene súper bien así que nada es divino este cuaderno después siguiendo con chair me obsequió este neceser que me encantó que está bueno porque yo a veces voy a hacer un mandado algo y si no querés salir con con la billetera podés poner acá el celular la plata un monedero algo y tenés la verdad que está muy bueno es práctico cuando salís y no querés llevar algo tan grande de última le agregas algo para colgar pero me encantó me encantó muy lindo muy lindo y después me obsequió un esmalte no encontraba un esmalte de uñas de la marca chair sin el aro no se ve bien y el color es cherry cream de cherry cream ahí no creo que lo lleven a ver me encantó el color yo soy fanática de los esmaltes de uñas ahora estoy con mis uñas postizas y también me obsequió este labial en que es una versión en crayón un formato crayón perdón de los de maybelline y es la línea super stay y miren este tono que es un nude que todavía no lo abrí pero ya se los voy a mostrar cuando lo abra y después me obsequió ya por último es un montón un montón este labial de mac de mac que es algo para mí y yo tengo un solo labial de mac que lo compré hace un montón y es un color lila que es algo de love encima el nombre y lo tengo ahí si no sé porque es un color que no utilizo tanto pero en su momento era un furor y bueno me lo compré y este es un tono que me encanta y lo voy a utilizar muchísimo porque es un nude y es el 824 tui tui y dice satín lipstick rouge bueno no les voy a arruinar leyendo y no saber pronunciar en el nombre del labial ay dios mío bueno miren qué bonito a ver si les puedo mostrar voy a hacer un swatch miren el tono qué belleza me encantó me encantó divino se pasó marce se pasó así que estoy súper contenta todavía como que no caigo como les dije antes y nada una divina marce no tenía por qué obsequiarme tantas cosas pero la verdad que estoy muy agradecida y quería compartirlo con ustedes así que voy a tener para reseñarles porque de verdad no conocí a esta fragancia sacándolo al amor amor de cacharel y los demás no bueno las muestritas pero los demás no y la verdad que bueno me encantaron súper lindos todos así que bueno quería compartirles eso y espero que no se hayan aburrido cuéntenme si ustedes conocen algunos de estos perfumes y probaron el blossom ya les voy a hacer reseña los voy a probar y les voy a hacer reseña como les prometí por eso estoy subiendo vídeos más seguidos en el en el otro canal porque les debía tanto que quiero ponerme al día así que me van a ver seguido y bueno espero que no se aburran gracias por todo el cariño gracias por su apoyo espero que les haya gustado el vídeo si es así regálenme su like y comenten que me ayudan muchísimo gracias de verdad por estar siempre el otro lado nos vemos en el próximo blog